Lenguas de asfalto, que simbriante corcovea, del litoral a la subeca y surcando muerte va. El viento empuja a la arena que carcome, la serpiente multiforme asociada a Satanás. No, de niebla, donde solo los valientes, en camión irreverente, os darían la surca. Un chofer irresponsable, resta ya del vil y corre, y una curva traicionera se lleva a lor a mi flor. Pasa mayo maldito, devuélveme a mi hijita linda, Rosangel y Camarín, ya me está bien desabogado. Pasa mayo maldito, solo me quedó rojito, y un pequeño paquetito donde le si asulta. Y un sillo parte de algún médico lejita, con un sillo y cuatro firmas y balos sentimental. Traumatismo, excefalocraneano, gastroematoma, policoma, con complicación sepical. Pasa mayo maldito, devuélveme a mi hijita linda, Rosangel y Camarín, ya me está bien desabogado. Dos mandarinitas, un argüero y un quino, que le dio su madrinita, es la garita de Angol. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias.